En este acto le damos formalidad al ciclo que empieza con Leandro de Sábato como técnico y a la cabeza del cuerpo técnico. Informarles que no es un interinato, es una incorporación definitiva. En principio se suma con Rodrigo Braña y Tom Salinas como ayudantes. Fede Blanco como profe número uno. Pablo Luguercio se va también a sumar a ellos en la parte de colaboración. Y hay parte de la estructura que estaba fija en el club que sigue. Puntualmente Cristian Serrano en videos, Martín Bochino en la parte física y Leo Cortizo en la preparación de arqueros. No mucho más, desearle obviamente lo mejor. Es alguien en quien nosotros confiamos hace más de un año para que empiece a trabajar con la reserva. Que conoce el club, que tiene todo nuestro apoyo y fundamentalmente nuestro cariño. No mucho más, desearle lo mejor. Esperar que el equipo recomponga un poco la imagen de los últimos partidos y encaminar el curso futbolístico del club. Chavito, bienvenido. Bueno, gracias. La verdad que contento. Por ahí como todo no es la situación que uno por ahí quería de este momento del equipo. Pero bueno, el fútbol es así. Los que estamos hace mucho tiempo en esto sabemos que es así. Así que contento, estoy en el lugar que quiero y en el cual por ahí cuando me retiré siempre fui atrás de mis palabras. Dije que quería ser el entrenador de reserva. Un año y medio o dos. No llegó al año y medio. Pero sí tuve la posibilidad de ejercitarme yo, de conocer al cuerpo técnico mío, de la planificación de la semana. Sabemos que esto es totalmente distinto, que hay cosas que solamente se me van a presentar ahora. Y bueno, convivir con eso y sobre todo el cuerpo técnico está bien. Que para mí eso me da tranquilidad. Bueno, estoy bien. Quizás uno nunca sabe cuándo es el momento, si está preparado o no está preparado. Lo que te puedo decir es que pasé por momentos donde quería pasar antes de estar sentado acá. En su momento, por ahí hace un año, cuando estaba una posibilidad de poder estar acá, yo creí que no era el momento. Y hoy creo que es el momento. Así que, en base a lo que viene, tenemos un partido complicado, obviamente, como es todo el partido del fútbol argentino. Los chicos que se están recuperando, después de jugar dos partidos en una semana, ante una derrota dura, mañana ya le vamos a dar forma al equipo. Yo creo que es un momento para... un lindo momento, quizás para mí, ¿no? Para convencer a los chicos de lo que yo quiero, que a partir de un orden y en estos momentos ser lo más simple posible, las cosas van a mejorar. No hay que olvidarse de lo que se dijo hace un tiempo atrás, que la prioridad era el estadio. Bueno, a partir de ese punto, por ahí no se pudo conformar grandes planteles, porque hoy la gente tiene su estadio. Yo creo que hoy hay un plantel competitivo, que está pasando quizás no su mejor momento, pero hay un plantel competitivo. Bueno, tratar de recuperarlo y empezar de a poco a construir algo. Chavo, acá. Has tenido muchas charlas con Sabela, con el profe Blanco, siempre vos pensando en el armado de tu futuro cuerpo técnico, pero las charlas que has tenido las tuviste para nutrirte como entrenador, para sacarle cosas. ¿Cuántas posibilidades hay de que Pablo, no Fede, que te está acompañando, y Alejandro puedan en el futuro, mediato, inmediato, sumarse a la estructura? Te lo pregunto a vos, puede ser respondido también por Sebastián o por Agustín. Perdón, pero lo voy a contestar yo, así queda claro, porque me imagino que es un tema de agenda para todos. Hoy presentamos a los que dije al inicio, y somos los que estamos. Ojalá el día de mañana, en el caso de dos nombres importantísimos que vos nombrás y que nosotros queremos y que nos gustaría que estén acá, se dé y que sea una posibilidad concreta. Los que nos van a representar el domingo son los que le nombré hoy y los que quedamos dentro del club. Y me parece que con esto cierro el tema, por lo menos por ahora, para que hablemos de lo verdaderamente importante que es la asunción del Chavo y la preparación del partido con Rasi. Gracias. Chavo, ¿cómo estás? Yendo directamente al lunes, recién hablaste de hacer las cosas simples, de cierto orden, darle al equipo. ¿Cómo juega esto del poco tiempo que tenés, con tus ideas, las que tenés, y fuiste haciendo en reserva como entrenador, en lo inmediato? O por ahí es momento de esa orden, esa simpleza para el equipo, y después sí empezar a desarrollar. Sí, un poco lo que te decía, hay chicos que terminaron golpeados, hay otros que están lesionados, y otros recuperándose. Caso, bueno, de Iván, que terminó golpeado, Darío lo mismo. Caso de Mauro, que jugó dos partidos prácticamente en una semana, que hacía mucho que no lo hacía. Entonces, hay que ver cómo están ellos, y a partir de ahí empezar a darle forma y a preparar el partido que va a ser mañana. Después, la manera de jugar y cómo voy a jugar, un poco también es en función del nivel que yo vea de los jugadores. A partir de eso, vamos a poner el mejor equipo dentro de la cancha. Después no hay mucha... Si vos querés saber, un 4-3-1-2, o un 4-4-2, o un 4-3-3. Después de ahí, uno tratará de ver el partido, o tratará de ver los jugadores que están en su mejor nivel, pero no nada simple. Creo que son pocos números esos, sino yo más adaptarme a los jugadores que tengo y tratar de sacarle lo mejor de cada uno de ellos. Soy frontal, pero acá más allá de todo eso, lo más importante es estudiantes. Y si son amigos míos y no les toca jugar, me van a entender. Y si no, no son amigos míos. Y si no me entienden, es porque tampoco quieren ayudar al club. Así que esto es todo de la mano, es mucho más simple de lo que parece en ese sentido. Por lo menos para mí, yo voy a poner en cancha al que creo que está mejor, al que creo que está mejor, que le va a hacer bien al equipo y le va a hacer bien al estudiante. No pasa por grande o chico, eso no pasa por grande o chico. Pasa por el momento que atraviesa cada jugador. Si no, Maxi Rodríguez no jugaría, no jugarían jugadores, Lisandro López no jugaría, porque jugarían jugadores más jóvenes. Acá es el momento. Yo no miro la edad, sino miro cómo está cada jugador. Si yo considero que está bien y le va a hacer bien al equipo, no me importa la edad. Chavo, buen mediodía. Recién hablabas un poco de la línea futbolística, tu idea, los esquemas. Te ha tocado tener grandes entrenadores. También ahora tu etapa como técnico, viajar mucho a Europa, charlar con técnicos del viejo continente. ¿De qué técnicos te has nutrido vos? ¿Y cuáles son los que podés marcar como referentes? Es difícil, porque la verdad que he tenido grandes entrenadores. De todo uno va sacando cosas, pero en definitiva vos también tenés que saber los jugadores que tenés. Porque si tu idea quiere ir por arriba a los jugadores, serían todo Mourinho, todo Zidane, todo Guardiola. O sea, una vez que uno conoce a los jugadores, tratar el cuerpo técnico con el profe de ponerlo en su mejor versión, y después yo en la cancha, lo mismo, hacerlo sentir cómodo. Y después de ahí, por eso te repito, me decís un esquema, no hay esquema. Porque si tengo los 2-9 bien, jugarán los 2-9. Si hay un 9 con un win, jugarán el 9 con el win. Y después el número lo haces vos. Chavo, acá a tu izquierda. Bueno, fuiste campeón de América, casi campeón del mundo con estudiantes. Lo hiciste incluso en un equipo que también estaba el Chino Benítez, y al Chino le tocó estar en la misma situación que vos, y quizás los resultados no le fueron los esperados. De alguna manera, ¿sentís una presión en ese sentido de perder cierta idolatría con la gente por esto? ¿Es una presión para vos que haber tenido ese antecedente, y ahora que está vos en ese lugar, te pueda pasar lo mismo? No. No, no. Uno entiende a la gente, lo mismo que entiende por ahí a ustedes, que sea una incertidumbre, eso está claro. Pero solamente se podrá demostrar con el tiempo. Así que yo estoy tranquilo, es lo que quiero. Quiero ser entrenador, y yo sé que la gente de estudiante como jugador me va a querer, eso no se va a borrar. Y después como entrenador, sabemos que estamos pendientes de los resultados. Es así, acá ha pasado que en paz descanse Cachito Malverná, y un montón de glorias que han sido técnicos, y lamentablemente sabemos que el fútbol es así. O sea que uno, los resultados lamentablemente en el fútbol argentino mandan. Sí, subimos al Chapo porque tenemos justo dos centrales, tanto Fuente como Marquito Rojo, que están lesionados. Entonces, por ahí es un puesto que hoy no falta. Entonces, por las dudas, lo subí, lo tuve. Todo el año es un jugador fuerte, rápido, con buen juego aéreo. Obviamente tiene un montón de cosas para crecer, para seguir creciendo, por eso es importante que esté con nosotros, y empiece a competir en el día a día con los jugadores de primera. Chau, acá. No sé si tuviste la oportunidad de hablar con Gabriel, y que te haya hecho un balance, o más o menos un panorama, de que te pinte cómo quedó el equipo, y con lo que te ibas a enfrentar, si hablaste con él. Y para Sebastián, no sé si podés hacer una reflexión al respecto de qué es lo que te dejó la salida de Gabriel, y si te dolió o no, o cómo la tomaste. No, no, yo no hablé, fue todo muy rápido, no hablamos. Sí, como todo ciclo, es una lástima que se termine de esta manera, pero bueno, lamentablemente es el fútbol, y en esto, como dijo el Chau recién, los resultados muchas veces determinan de qué manera se termina un ciclo. Los chicos, obviamente, están golpeados. Por ahí no se dieron los resultados que querían. Había una ilusión de estar de otra manera. Los resultados a veces dicen que no es así. Y obviamente están golpeados. Se fue un entrenador de la cual era querido por los jugadores. Y es normal que esté ese impacto. Ya hoy, si bien los que terminaron jugando de titular no entrenaron conmigo, preferí que se sigan recuperando para mañana tener a todos, para ya así ir definiendo el equipo. Chau, recién hablaste que tiene una manera de pensar con el Chapo Ubrania, de transmitir cosas, y les ha tocado estar en una época que se jugaba cada seis meses, cada un año, copas internacionales ininterrumpidamente. Lo tomás como un objetivo, también más allá de levantar desde lo mental, que se metan en una copa, faltan todavía todas las fechas de Copa Superliga, el partido con Racing. ¿Lo transmitieron eso también, más allá de levantar este momento, que sea una consecuencia, después de ganar, poder meterse nuevamente en una copa? Sí, digamos, hay que mirar un poquito más cerca. Yo creo que una cosa nos va a llevar a la otra. Los recuperamos los jugadores, si se encuentran ellos con su nivel que tuvieron en diferentes clubes, si logramos un equipo que contagie, después lo demás va a venir solo. La decisión tiene que ver con el convencimiento, en primer lugar, y con cierta coherencia, más allá de que no es la primera vez que tomamos una decisión como esta, y la anterior no salió tan bien. Creo que este proceso fue más armónico, más lógico. El chavo quería hacer su primera experiencia en reserva, tener más de un año de trabajo, lo tuvo, pudo competir y muy bien en todos los torneos que disputó. Se pudo formar desde el momento inicial, con sus colaboradores, con los que quería. Pudimos nosotros como club darle la posibilidad de más capacitación, de más tiempo, y nos encuentra en un momento a nivel plantel posiblemente mejor. Todas esas cosas, sumadas a que confiamos en su capacidad y que él conoce nuestra idiosincrasia, nos inclinaron a elegirlo. Reitero, convencidos de que es nuestra mejor alternativa. Y también, habiendo sacado conclusiones y habiendo crecido con respecto a otros momentos. Una pregunta para el chavo, que también podría ser extensiva a cualquiera de los dos, a Sebastián o a Agustín. El otro, por momentos gritaba, es el equipo del Narion. Bueno, parecía ser esta vez o una queja sobre algo que el equipo estaba transmitiendo, un grito de guerra, más bien una manifestación de disconformidad. ¿Querés que tenés que saldar esa deuda que parece estar con la gente, que el equipo no ha representado lo que la gente quiere, un chavo que la gente quiere? Eso te lo pregunto a vos como próximo entrenador y a ustedes como dirigentes. Sí, digamos, obviamente que uno conoce lo que es el club y a partir de ahí también tiene que entender algunas cosas. Pero volvemos a lo mismo. Yo trataré de que el equipo juegue como quiero yo. Y yo no me he identificado con la gente. Yo tuve un entrenador, muchos me han marcado, pero un entrenador marcó una jugada que un enganche nuestro iba al piso y la gente gritaba, estudiá, estudiá. O estudió, o estudió. Y un poco, ahí te da un poco lo que quiere la gente. Ahora bien, las cosas han cambiado, el fútbol ha cambiado, todo va evolucionando y uno también se tiene que ir adaptando. Hay que esperar el lunes que la gente saque a sus conclusiones, al igual que ustedes. Hay un poco trabajo, no hay mucho. Lo poco que podemos hacer es darle un orden y tratar de de a poco ir metiéndole lo que nosotros queremos. Pero yo puedo decir de la boca para afuera, si se quiere, como para vender humo, un montón de cosas. Pero no soy esa clase de persona, solamente voy a trabajar, trataré de levantar a los chicos y trataremos de salir por ahí. Sí, por ahí en cuanto a resultados, sí. No hay un estilo marcado. Lo que buscamos en general es el desarrollo de los chicos. Posiblemente para ustedes pueda significar otra cosa, porque es el juego que hacen generalmente, en muchos de los casos el periodismo, sin entender, pero para nosotros, obviamente, que termina siendo un golpe, porque en definitiva vos querés que los procesos terminen de otra manera. El fútbol en general se maneja por resultados. Y, bueno, hoy nos ve en esta situación. Pero te repito, nosotros lo que buscamos, sobre todo, que nos ha ido bastante bien, es el desarrollo y la formación de los chicos dentro de la metodología de trabajo. Entonces vas buscando ciertos perfiles en los técnicos. A veces te puede ir un poco mejor, otras veces un poco peor, pero bueno, en definitiva, un poco es lo que maneja y lo que manejamos desde la parte del fútbol. Yo no estaba desesperado. He tenido la posibilidad de ir a dirigir un equipo de primera y no quise. Entonces fui un convencido siempre de que iba a ser técnico y que quería elegir el lugar donde quería entrenar. Bueno, quizás no pensé que iba a ser hoy la realidad. Yo pensé que iba a ser un poco más adelante. Pero bueno, el proceso se adelantó. Pero ya la decisión estaba tomada que en junio yo quería empezar a dirigir.